Afirma la concejal Sandra Manzones que es posible que durante esta semana se llegue al debate en el Consejo Deliberante por el pedido de aumento del boleto en la capital tucumana. Bueno, el Consejo Deliberante debe convocar la Comisión de Transporte que seguramente será en el transcurso de lo que queda de esta semana, una semana muy corta de tres días, proceder al dictamen si corresponde previo estudio que ya han analizado, hay dos pedidos, recuerden, un pedido en el mes de noviembre de 15 pesos con 98 y luego en el mes de enero, casi finales de enero, un pedido de 17 con 04. Ambos montos bastante onerosos, lo que significaría, me parece, algo bastante difícil e imposible para el bolsillo de los tucumanos teniendo en cuenta los salarios sin tener en cuenta el caos que han producido durante la semana pasada en este paro llevado adelante por Aetat y por UTA. ¿Es decir que esta semana podríamos encontrar algún tipo de soluciones del Consejo Deliberante? El tema de la tarifa, que es un pedido de antes de fin de año, eso es algo que lo va a evaluar la Comisión de Transporte, yo no integro la Comisión, no sé qué es lo que van a dictaminar y cuál será el precio finalmente del boleto, pero sí tengo por seguro que la Comisión se va a reunir en estos próximos días.